La verdad que sí, muy contento, 71 millones de dólares de inversión, yo creo que van a ser más de 700 puestos de trabajo nuevos, y en una ciudad como Varadero, uno tiene un agradecimiento, hay mucha gente de Varadero que ha ayudado muchísimo al crecimiento de Toyota en la Argentina, entonces creo que es muy merecido y vamos a trabajar para que siga creciendo. Lo que yo veo de positivo es que esta industria que se va a radicar acá va a fabricar tecnología para ese proceso de transformación que va a sufrir el automóvil en los próximos años y que lo haga desde Varadero, no solo para Toyota, para el resto de las terminales o para el mundo, le abre un inmenso panorama de posibilidades, de crecimiento y por sobre todo la sustentabilidad y la visión de largo plazo. Desde Toyota, el Kaizen, la mejora continua, es algo primordial para la empresa, y aquí se habló también de la capacitación y la mano de obra calificada que también hace falta. Sí, totalmente. Hay gente que dice que no, que el futuro del auto, que la industria 4.0 va a bajar la cantidad de empleos, yo estoy totalmente en desacuerdo de eso, yo creo que va a generar mucho más empleos, lo que sí vamos a tener que capacitarnos para esos nuevos empleos. Entonces cuando uno habla de que junto a la planta vamos a tener una capacitación técnica de la gente, te da la posibilidad de que no importa lo que venga de cambio, nosotros vamos a tener la oportunidad de formar a la gente de Varadero acá para que siga trabajando en Varadero y no se tenga que ir. Recién hablaba con el CEO de la empresa, tal vez el efecto contagio también haga que esta zona empiece a crecer también con empresas, porque tenemos la erradicación de extra gas, otra empresa también fundamental, este nuevo parque industrial, ahora Mirgor, y de ahí en más, quien dice el efecto contagio llegue también para esta zona, ¿no? No, en eso estoy totalmente de acuerdo, si quieren hacer una analogía, cuando nosotros empezamos a fabricar pick-up en la Argentina, decían, uy, pick-up en la Argentina, y hoy resulta que la Argentina es un polo de producción de pick-up en donde a nadie se le ocurriría en otro país que no sea la Argentina fabricar una pick-up, así que el efecto contagio seguro va a venir, creo que Varadero brinda las posibilidades desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de calidad humana de la gente que vive en Varadero, entonces creo que hay oportunidades de hacer mucho, y sí, obviamente, ¿no? Si sigue este proceso, digamos, proactivo desde el lado del gobierno de la ciudad de Varadero, de interactuar con sindicatos, empresas y su gente, seguro algún proyecto más va a venir en el corto plazo. ¿Cómo es el futuro? ¿Cuáles son las planas de Toyota de aquí en adelante? Estamos viendo videos también de todo lo que se produce en la planta de Argentina, de Zárate, precisamente, se exporta un gran porcentaje, y también, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Bueno, ahí, la planta, obviamente, es un proyecto exportador, nosotros exportamos el 80% de lo que fabricamos, ya somos productor y exportador número uno de la industria automotriz de la Argentina, y lo que estamos viendo es seguir con ese proceso de ampliación de la planta, seguir incorporando contenido argentino puro, como puede ser la localización de Mirgor. Hasta ayer estábamos importando los radares de los sistemas de seguridad de nuestros vehículos, a partir del año que viene ya van a ser de Mirgor. Entonces, seguir en ese proceso de localización, de crecer en producción, y ver qué proyectos nuevos vamos a poner en la pista, en función de este proceso de cambio que sufre la industria automotriz. Ya tenemos Quinto, que es nuestra empresa de servicios de movilidad, y estamos viendo con qué otra cosa más podemos crecer en la Argentina, de manera sustentable, que no sea que fabricamos hoy, o hacemos hoy y mañana dejamos, tiene que ser algo que nos permite, claro, que nos permite garantizar esa filosofía que tenemos de no despedir a nadie, ni suspender a nadie por tema económico.